Y recuerda que la pasión es un sentimiento que siempre, pero siempre, nace y siempre será de puro corazón. ¡Oh, Dios mío! ¡Ahora y siete! ¡Vanera, van a decirle! ¡Quizá! ¡Bienvenidos hoy! ¡Producciones con tonito! ¡Vanera! Esta noche, para... ¡Malditos motorolos! ¡El famoso Kennedy! ¡Sanar y vato! ¡El checo y esponja! ¡El pelón y papi! ¡Sanaritos libres! Para... ¡La famosa! ¡Capanita Blue! ¡Carasamores Grillo! ¡Raposo Postras! ¡Rapentando Montielos! ¡Con la venta de un proyecto B! ¡Ritupo Petróchica! ¡Ritupo Petróchica! ¡Checo Maestrito! ¡Sanarroso! ¡Papichulo Producciones Grillo! ¡Vanera, van a decirle! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 Que Dios me los bendiga, esto fue, Omarcito Rojas, Mañana 97, Diza, Papi Chulo, Oscar, Proyecto B, y El Vamoso, Shikirikipa, Shikirikipa, hasta la próxima, que Dios me los bendiga, gracias, Capaliza Plus, México, Sonideros TV, para el Chocri, San Juanico, Sonidero, Confiamelo TV, Pancitas TV, gracias esta noche, a queridos sobran, gracias, hoy. Suscríbete, suscríbete al ritmo de los barrios.